Música Muy buenas tardes, sean ustedes nuevamente bienvenidos. Hoy, miércoles 6 de septiembre del año 2023. Estamos en la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario y en la segunda semana del salterio. Vamos a ser juntos esta tarde de vísperas al Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Padre, has de oír este decir que se me abre en los labios como flor. Te llamaré Padre porque la palabra me sabe a más amor. Tú yo me sé, pues me miré en mi carne prendido tu fulgor. Me has de ayudar a caminar sin deshojar mi rosa de esplendor. Por cuanto soy, gracias te doy por el milagro de vivir y por el ver la tarde arder, por el encantamiento de existir. Y para ir, Padre, hacia ti, dame tu mano suave y tu amistad. Pues te diré, solo no sé ir rectamente hacia tu claridad. Tras el vivir, dame el dormir con los que aquí anudaste a mi querer. Dame, Señor, hondo soñar, hogar dentro de ti nos has de hacer. Amén. Salmo 61. La paz en Dios. Antífona. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar, no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre todos juntos, para derribarlo, como a una pared que cede o a una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura, y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar, no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón. Que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo. Los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confiéis en la opresión. No pongáis ilusiones en el robo. Y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa, y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia. Que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Salmo 66 Que todos los pueblos alaben al Señor. Antífona Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga. Colosenses 1, 12 al 20 Himno a Cristo primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos. Antífona Por medio de Él fueron creadas todas las cosas y todo se mantiene en Él. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y todo se mantiene en Él. Lectura breve de la primera de Pedro. Tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios para dar su gracia a los humildes. Inclinaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo os ensalce. Descargad en Él todo vuestro agobio, que Él se interesa por vosotros. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndenos, como a las niñas de tus ojos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. Cántico evangélico. Antífona. Haz, Señor, proezas con tu brazo. Dispersa a los soberbios y enaltece a los humildes. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Haz Señor proezas con tu brazo, dispersa a los soberbios y enaltece a los humildes. Preces Aclamemos, hermanos, a Dios nuestro Salvador que se complace en enriquecernos con sus dones y digámosle con fe. Multiplica la gracia y la paz, Señor. Dios eterno, mil años en tu presencia son como un ayer que pasó. Ayúdanos a recordar siempre que nuestra vida es como hierba que florece por la mañana y por la tarde se seca. Alimenta a tu pueblo con el maná para que no perezca de hambre y dale el agua viva para que nunca más tenga sed. Que tus fieles busquen los bienes de arriba y aspiren a ellos y te glorifiquen también con su trabajo y su descanso. concede, Señor, buen tiempo a las cosechas para que la tierra dé fruto abundante. que los difuntos puedan contemplar tu faz y que nosotros tengamos un día parte en su felicidad. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. confiemos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre terminando esta oración con las palabras que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. Oremos Oh Dios tu nombre es santo y tu misericordia llega a tus fieles de generación en generación atiende pues las súplicas de tu pueblo y haz que pueda proclamar eternamente tu grandeza por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor Amén 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 Amén